Música 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 Small ugly thing biting me Jim! Jim! Small ugly thing biting me Small ugly thing Jim! Stop it! Stop it, baby! Stop it! Hi! Hi! This is Jim, my dog. I mean, our dog. Welcome home. I can't believe this is the same house. I know. Isn't it great? Es su esposa. No todos se sienten como mi padre. Ellos quieren hacer algo especial para nosotros. Gracias. Gracias. Es muy especial. No te gusta. No, no. Solo nunca vivía en algo tan brillante. Dios mío. No es hermosa. Es un antico. No, no. Es que es aquelente de mi familia. No, no. No, no me gusta. No, no. No, no me gusta. No, no. Ah, no. No, no, no. No, no. No sé si lo hagan. No sé si lo hagan. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! Voy a tomar mi cámara y tomar una foto de mi familia. ¿Qué estás viendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!